Música Hey que tal gente soy Zabastorron y en este video les voy a explicar como poder grabar su Playstation TV con una capturadora de video El Playstation TV no puede ser grabado por capturadores de video ¿Por qué? Porque tiene una protección interna que evita que pueda ser grabado para poder evitar que se consiga contenido que como cueste dinero Y se ha grabado y bueno esparcido por todo internet como puede ser con las películas piratas Y como puede ser con los finales de videojuegos que a veces te bloquean que no puedes grabarlo porque si no harías un spoiler gigante y la gente no pudiera comprar el juego Esto es llamado HDCP, autónimo de High Bandwidth Digital Content Protection Que significa protección de contenido digital elevado a ancho de banda Esto es como un servicio o un software que se utiliza en mayormente las películas pero también en las consolas Para evitar que las personas puedan grabar el contenido de dicho DVD o película para poder evitar la piratería O que sea esparcido por todo internet, etc. Y bueno hay muchas formas de poder sacar o bypass o bueno a darle la vuelta al asunto para evitar que tengas esa protección de HDCP Mucha gente utiliza este método que te voy a decir ahora mismo Pero hacen mucha publicidad para evitar que lo utilicen Porque bueno es como un producto legal que no puede ser sacado del mercado porque bueno no tiene exactamente la intención de hacer esto O sea lo hace porque bueno fue algo conveniente que recién salió de este producto Y mucha gente, muchos youtubers, muchos streamers lo utilizan para evitar el HDCP en muchas de sus consolas Como el PS4, el PS3 y a veces los personas que quieren grabar películas de Netflix o Blu-Ray en dichas consolas Y en Blu-Ray Player, etc. Bueno estoy hablando de una cajita llamada el HDMI Splitter Que es como una cajita que se conecta un HDMI y salen dos puertos de HDMI Out Para poder así duplicar la visualización del video, o sea la película, lo que sea Para poder tener un DVD Player o lo que sea en dos televisiones diferentes Bueno, resulta ser que esta cajita cuando conectas esto a cualquier consola con HDCP Duplica la visualización del HDMI y hace que ya no tenga esta protección ¿Esto fue intencional? No, pero es conveniente Alguna persona que quiso de casualidad, que se yo, intentarlo, lo logró Y bueno, este método está casi disponible con todos los HDMI Splitters que están en el mercado Yo lo utilizo para poder grabar el gameplay que están viendo en la pantalla Que es de Freedom Wars en el PlayStation TV Es utilizable con cualquier HDMI Splitter en el mercado Pero muchos promocionan que no permiten hacer esto ¿Por qué? Porque les da mala fama Y si promocionan que quitan el HDCP Pueden que los demanden Porque están evitando protección contra la piratería Y eso sería que como que involucra que están promoviendo la piratería Así que muchos de las personas que venden este tipo de HDMI Splitters Van a decir en la descripción que no quita el HDCP Que es la protección, bla 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 Eso evita que no puedas utilizar el Bypass Pero mayormente es mentira, solo es lo usan para evitar demandas Y evitar que venga una compañía sabionda y digan que ya no pueden vender esto Porque bueno, no me dan negocio y bueno, ya no pueden vender Yo recomendaría uno que es utilizado por muchos Va a estar en la descripción del video Es el Orei, yo creo que es HDMI Splitter 2x1 Que permite poder duplicar la transmisión del video Y poder utilizarlo para grabar con capturadoras, etc Y bueno, yo utilizo una parecida Que bueno, encontré pirata en mi país Porque bueno, no podía comprarlo por Amazon en ese momento Pero está el link en Amazon Que diga en la descripción que no pasa el HDCP Lo pasa, es mentira lo que dice en esa descripción Pero yo voy a explicar que es lo que tienen que conectar Conectan su consola al HDMI Splitter Conectan un HDMI al HDMI Splitter Lo conectan a su capturadora Y su capturadora lo conectan al PC que utilicen O a la televisión que ustedes estén viendo el juego Ya después de que hagan todo eso Van a poder ver el PlayStation TV en su PC Y van a poder ver el PlayStation TV a su televisión al mismo tiempo Ya pues van a poder hacer streaming, grabar, hacer let's plays Y bueno, poder verlo sin necesidad de estar preocupándose por el HDCP Y van a poder ver la pantalla en su PC Sin que esté negro, ni computación, ni nada Esto también incluye a poder grabar películas ilegalmente Pero bueno, eso no es parte de este video Eso es todo, muchas gracias por este video Si es Abbas Torron, puedes dejarme si te gustó Sígueme en Twitter, si es Abbas Torron Para estar atento con cualquier noticia de PC Vita PlayStation 4, Nintendo 3DS y PlayStation TV Y bueno, eso es todo Y nos vemos en la próxima Y chao ¡Gracias! ¡Gracias!